¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale cuñada! ¡Dasos! ¡Vá a soltar, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Eso qué es! ¡Nuro, dale, cuñada! ¡Desquítate ahora! ¡Toma, déjame el culo! ¡Toma, déjame! ¡Toma, déjame el culo! ¡Toma, déjame el culo! ¡Dero duro! Dale, papi Desquita, cabra, dale, duro Te acuerdas que desquita con trabajo, que le agarre Dale, duro, dale, duro Dice que estamos en tu chela, dice, cuñada 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 Ya no puede salir, a pasear por ahí Allá no puede cruzar, a ver la forma en la línea Mandigón es aquel que lo mata, la gola sin pescosa de la escuela Y lo mata, el musa, el cerebro, el cerebro, el cerebro ¡Esta es el cerebro!